El video de hoy es otra anécdota paranormal que me envían ustedes a mi cuenta oficial de Instagram Que lo están viendo en pantalla, en esta ocasión vamos con el número 11 contado por una suscriptora del canal Que me dejó audios que van a escuchar a continuación, video corto porque su anécdota es corta, concisa y al pie Así que nada gente, sin más que decir, ¡Así comienzan! Hola Agustín, te voy a contar una historia sobre el hombre y lobo Que fue verídica en mi vida La cuestión es así Yo estaba en el campo con mi viejo, estábamos arriendo las vacas En un momento uno de los terneros empezó a grasmar pero con toda la furia Y yo lo vi que grasmaba, grasmaba pero era un grasmímodo desesperante Y en ese momento me fui con el caballo hasta donde estaba el animal este Y de repente veo dos ojos que me clavan a la mirada como si fuera que me quería atacar Y entro a galopar, que el caballo galpea Cuando llego al sector, ¿sí? Al sector Donde estaba mi papá Veo una cosa negra con dos ojos rojos A lo lejos del... Donde estaban los árboles, donde estaba el montículo de árboles Yo te digo que fue impactante para mí Porque esa noche no había luna No había luna, era una noche espantosa, horrible, asquerosa para mí No sé, habrá sido una hora, una hora y pico que me había pasado eso Y todavía lo seguía sintiendo que estaba detrás mío Mi nombre es Mariela y, bueno, soy de Buenos Aires, Argentina Y eso era la parte de Junín, provincia de Buenos Aires Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te sugiero que te pegues una vuelta por el canal Y así conoces otros videos que también te pueden interesar Como también pegarte una vuelta, si te gusta el rock claramente O el metal, a mi otra cuenta de YouTube Que se llama Territorio Rock Que también tenemos el canal, perdón, el sitio web llamado territoriorock.com Así que nada gente, nos estaremos viendo en otros videos próximamente Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy Y será hasta la próxima Bye